Hola, ¿qué tal? El día de hoy te mostraré cómo puedes organizar un poquito tu correo Yahoo. Bueno, una manera de hacer esto es creando carpetas. Si vamos a nuestro inbox y vemos estas opciones, vemos que aquí aparece la opción folders o carpetas. Si ponemos ahí nuestro puntero, vemos esta opción que dice nuevo folder, nueva carpeta. Seleccionamos para crear una nueva carpeta y aquí vamos a nombrar nuestra nueva carpeta. Yo la nombraré Yahoo Respuestas. Como pueden ver, ya aquí está mi nueva carpeta. Ahora vamos a ir a nuestro inbox. Aquí tengo varios correos de Yahoo Respuestas. Voy a abrir uno. Y en la parte de arriba tenemos la opción de borrar, de moverlo, de marcarlo como spam. Y aquí hay más opciones. Vamos a seleccionar aquí para ver más opciones. Y vemos esta opción que dice filtrar correos como este. Selecciono. Y aquí está la opción de agregar un nuevo filtro. Pones el nombre. Yo lo nombraré Yahoo Respuestas. Y aquí dice las reglas para filtrar este tipo de correos. Quien la envía, aquí tiene la dirección ya. Estas son las alertas que envía Yahoo Respuestas cuando seleccionan una respuesta como mejor. Entonces seleccionamos Yahoo Respuestas para que todos los mensajes sean enviados o movidos a esa carpeta. Guardamos los cambios. Y listo. De ahora en adelante todas las alertas, los correos de Yahoo Respuestas irán a este folder. De esa manera no se mezclarán con otros correos. Y es más fácil de tener tu correo organizado. Bye.